Este día estoy empapado Me cogió la lluvia En un descampado Estoy todo mojado He corrido a toda prisa Mas la lluvia caía en desdicha Y sin paragua ya lo sabemos Todos nos mojamos Aunque corremos Qué buena es la lluvia Cómo crecen las plantas Pero para los humanos A veces casi Nos ahogamos Creía que pararía Esa lluvia Que caía Pero cada vez llovía Con más fuerza Todavía Al final me daba igual Estaba tan empapado Que juré que nunca iría Lluviendo A un descampado Qué buena que es la lluvia Cómo crecen las plantas Pero para los humanos A veces casi Nos ahogamos Que buena es la lluvia Cómo crecen las plantas Cómo crecen las plantas Pero para los humanos A veces casi Nos ahogamos A veces casi Casi Nos ahogamos